He conseguido una máquina que calcula el 100% de compatibilidad que eres con otra persona Y ahora comprobaremos en el pueblo si el amor es posible Por ejemplo, entre la madre de Hardred y la abuelita ¿Serán compatibles y podrán ser novios? Déjame tu respuesta por comentarios y dale like para que así estén juntos Vale, Corrid me ha llamado el tío Paco que me ha dicho que tiene algo muy importante que enseñarme Tío Paco, tío Paco Sobrino, menos mal que has llegado Dime qué pasa Pues que me ha llegado algo súper bonito que te quería enseñar ¿Cómo que es súper bonito? Sí, 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 mira con esto que me ha llegado podrás hacer un montón de cosas Eh, ¿el qué? A ver, enséñamelo Esto, esto, mira, toma A ver, ostras, pero es una cápsula Espérate, hay muchas cosas de corazones ¿Pero qué es esto? ¿Otra más? Y espérate a ver que pone máquina de la pasión Espera, 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 creo que te has ido a un caudio Paco ¿Qué es esto? No te explico, lo he comprado hace poco Es que es una máquina ¿Qué te dice si eres compatible con otra persona? Eh, ¿cómo que compatible? O sea, que me meto en esta cápsula y me dice a quién puedo querer No, estúpido Tienes que poner a una persona en una cápsula y a la otra en otra Y en la pantalla del centro que debas de montar te saldrá el porcentaje Si sois actos para ser novios o no Ah, vale, ya sé lo que es esto La típica máquina, vale, vale, sí, sí, sí Que pones y te dice para ser novio de otra persona Por si así podéis estar juntos y no equivocarte, ¿no? Exacto, exacto Así que, ¿qué? ¿Te ha gustado? Eh, a ver, no sé, me has dado bombones y esas cosas que están muy bien, pero sin más Pues son mil diamantes Espera, 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 ¿cómo que mil diamantes? Claro, tío, es algo que puedes hacer mucho dinero Tú imagínate la cura que vas a tener de la gente que va a querer meterse en esa cápsula A ver, mira, hacemos un trato Yo monto el negocio y si me va bien te pago, ¿vale? Vale, pero tienes 24 horas para pagarme Si en 24 horas no tengo mi dinero, ya por ti te mataré ¿Te ha quedado claro? Sí, 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 me ha quedado muy claro Pues que pase buen día Vale, 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 hasta luego, madre mía, qué miedo me ha dado en un momento Yo creo que la amenaza era de broma Ya que el tío Paco nunca me podría hacer nada Lo bueno es que ahora gracias al tío Paco ya sé lo que hacer hoy Montarme un negocio del amor Y puedo ser Cupido Y encima, espérate, he quemado un arco A ver, arco del amor ¡Ostras, que tigre flecha de amor! Vale, con esto creo que puedo enamorar a las personas como Cupido Creo que en el parque es el mejor sitio donde colocar esto ¡Hola, Clemente! ¡Ah, hola, Kelly! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Muy bien, mira, acabo de montar esto ¿Máquina de pasión? A ver, es que está escrito mal Tendría que poner máquina del amor Esto te dice qué compatibilidad tienes con otra persona O sea, si dos personas se ponen aquí Aquí en la pantalla aparecerá si son compatibles o no ¡Oh! Y entonces estoy montando un negocio Voy a tener colas enormes y gente que me va a dar un montón de dinero Para ver si es compatible con su pareja Pues... no veo a nadie por el momento, Clemente Porque lo acabo de hacer Aún ni siquiera lo he probado Bueno, si quieres los podemos probar juntos A ver si sale algo Espera, espera, espera No hace falta que lo compremos tú y yo ¿Y cómo que si sale algo? Eh... me refiero para no estafar a la gente a la mera hora Quizás no funcione y vas a tener problemas con la máquina ¡Oh! ¡Es verdad! A lo mejor el tío Paco me ha estafado No lo había pensado Vale, vale, vale Pues escúchame Te pones tú en uno y yo en otro Mira, yo me pongo aquí por ejemplo Y tú te pones en el otro, ¿vale? Eh... está bien Eso sí Salga lo que salga en la pantalla Tú no le hagas mucho caso Ok Vale, pues ahora en principio Sí le doy a este botón de aquí en esa pantalla Debería salir Eh... qué porcentaje de compatibilidad es Todo y cuando el tío Paco no me haya estafado Así que... Tres, dos, uno Espero que vaya Ahora, 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 ahora ya funciona Calculando ¡Cincuenta y cinco por cien! Vale, Cali Sí que funciona Mira Somos el cincuenta y cinco por cien compatibles Eso significa que vamos a tener una muy buena amistad ¿Ves, Clemente? Sí funciona Ahora sí Ya podrás abrir tu negocio Sí, pero... Escúchame Siempre me ha dado curiosidad Para ver si nuestros amigos son compatibles con otros Y dudo que esas personas vengan aquí Para saber si son compatibles o no Así que... Antes de abrir el negocio Podríamos aprovechar Utilizarlo con esas personas Y así asegurarnos de que va bien Y así de paso anunciaríamos el negocio Ya que si funciona Toda la gente va a venir aquí Ni nuestros amigos Van a venir con demás gente Y va a crear publicidad Y así vas a tener más gente Esta es la gran idea Exacto Exacto Aunque las personas que yo estoy pensando Creo que nos la va a gustar Pero, por ejemplo ¿Nunca te ha dado curiosidad para ver Si Hardred y Agüita son compatibles? Sí, de hecho Eso es lo que dice la gente Así que podríamos comprobarlo Así que yo voy a ir a por Agüita Y tú vas a por Hardred Vale, yo voy Vale, perfecto Pues vamos a por Agüita A ver... ¡Ay! Esta Agüita, esta Agüita Espérate Si yo le digo a Agüita Que voy a hacer un experimento con él Para ver si es compatible con Hardred Creo que no va a querer Así que tengo que hacer un plan Vale, le voy a dar chocolatinas Si no quiere con chocolatinas Le tendré que pegar un tiro Con el arco del amor A lo mejor lo dejo inconsciente O lo enamoro No lo sé Agüita, Agüita, Agüita Necesito tu ayuda ¡Pero, espera, espera! Ya me voy, ya me voy Ya me voy ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué agresivo que está! Vale, voy a tener que sacar Mi arma secreta Y va a ser dispararle con el arco Agüita ¡Tú lo has querido! ¡Toma! ¡Vale! ¡Perfecto! Se ha quedado inconsciente Es mi oportunidad de llevármelo Si no quiere a las buenas Va a ser a las malas Así que ponemos un barco aquí Y ahora lo subimos Vale, ya estamos aquí casi Y... ¿Esa es Kelly Y la madre de Hardred? ¡Kelly! ¡Hola! ¿Cómo que hola? ¿Qué haces? El plan era yo Llevarme a Agüita Y tú a Hardred ¡Sí, sí, sí, sí! Ven, 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 ven Dime, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas la última broma Que le hice a Hardred? Sí Pues después me acordé Y dije No vaya a ser Que vaya a querer Explotar mi casa otra vez O tenga rencor Así que vi a su madre Regando las plantas Y dije Bueno, es lo mismo Eh... Bueno, sí Será más gracioso en verdad Porque si sale Que son compatibles Va a ser muy gracioso Vale, me vale Muy buena idea, Kelly Pues ahora hablamos Con la madre de Hardred Pero antes voy a meter Agüita dentro de la máquina ya Porque está en concitio Esperemos que no se levante Es una larga historia Y después ya Metemos a la madre de Hardred Así que espérate Aguanta ¿Cómo que se despierte? Sí Es una larga historia Espérate Hay que ir poco a poco Porque está inconsciente Vale, un poquito más por ahí Un poquito por aquí Y... Para adentro ¡Perfecto! Ahí ya tenemos agüita Ahora Eh... Madre de Hardred ¡Ay! ¡Qué bonita lo sabía! ¡Ay! ¡Cuánto tiempo hacía que no te veía! No me acordaba lo chillona que eres Eh... Escúchame Necesito que te metas ¡Climity! No seas grosero Hay que meterla adentro Señora Coyote Me gustaría Que se metiera ¿Te puedes calmar? ¡Sí! Gracias Que cuando se tira agüita Se va a enfadar mucho ¿Eh, Kelly? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo traes así? Porque por él mismo no iba a venir aquí Es muy vergonzoso Pero bueno Ya está aquí Así que lo vamos a comprobar Le doy a la máquina aquí Aquí Y... Y... 3, 2, 1 Vale, vale Ya va, ya va Madre mía Está subiendo un montón ¡99%! ¡99%! ¡Cali! ¿Sabes lo que significa eso? Que agüita está enamorada de la mamá Deja de... ¡Exacto! Ahora sí Eh... ¡Tiene mi caja de bombones! Toma, 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 toma Mira 1, 2, 3 Toma Todos los bombones Ya no tengo más Ya te puedes ir ¿Vale? Muchísimas gracias Madre de Hardred ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Vale, lo bueno es que la madre de Hardred No se han tirado de nada Aunque... Ahora voy a dejar agüita en su casa Sin que se entiere Y esto no lo digas a nadie Ni Kelly Ni nadie de vosotros Tienes que guardar el secreto ¡Shh! Kelly Ha sido tu nesito Creo que deberíamos de probarlo más Con gente que realmente sabemos Que no va a venir aquí Después ya me encargaré yo De hacer negocio con esto Y sacar dinero Pero... ¿Quién más crees? Que podríamos hacer la prueba Y meter aquí Quizás... Al... Al noob ¡Es verdad! Le podemos buscar como pareja Vale, ¿y el noob? ¿Con quién sería buen novio? Creo que... Con lo tonto que es... Con la bruja ¿Con la bruja? Claro Porque con lo tonto que es el noob Y la bruja que es muy agria A lo mejor Pues son la pareja perfecta Pero Clemente Si vas con la bruja Es bastante peligroso ¿Estás loco? No pasa nada Mira Yo a la bruja sé cómo negociar con ella Así que tú vas a por el noob Y yo voy a por la bruja Esto es fácil Bueno, está bien Órale, órale, órale ¿Ves? Ya voy Ten cuidado Bueno, para hablar con el noob Obviamente necesito dinero Lamentablemente es el único que tengo Pero le puedo mentir Cita por mí Yo quiero dinero ¿Quieres dinero? Pues mira Tengo este dinero Y este dinero Y más dinero que te va a dar Clemente Es un cofre lleno de oro Y todo eso Si vienes conmigo Y te metes a una máquina ¿Por dinero? Por dinero Vale Vale, ya estoy aquí Y es que es venir aquí Y es terrorífico Esto da miedo solo con verlo Pero bueno Tengo que atraerlo Porque si sale que son compatibles Y va a ser muy gracioso La verdad Así que voy a ver Si puedo negociar con la bruja ¡Bruja! ¿Qué quieres? Eh, quería hablar contigo Nadie puede entrar en mi castillo Te voy a maldecir Niño No deberías de haber venido aquí Espera, espera, espera Antes de nada Tengo un negocio que contarte Escúchame antes de maldecirme Eh, vale Pero como sea mala Tiaré pequeñito como una hormiga Vale, vale, vale Madre mía Espero que venga conmigo Porque si no me voy a quedar enano Como una hormiga Y eso no lo quiero A ver Bruja Tengo unas cápsulas Vale Nada raro Que las estoy comprobando Dicen la compatibilidad Que tienes con una persona Nada malo Ni te va a pasar nada Ni nada Y necesito que tú entres Porque necesito a una mujer Y no conozco a otra O sea, ya lo he hecho con Kelly Pero quería preguntarte Si tú querías venir Yo podría darte algo A cambio que te interese Eh, mira Me gusta Ya que estaba interesada En un brazo Necesito un brazo Para un experimento Yo cito Tú Trato de entrar en la cápsula Y tú me das un brazo Espera, espera ¿Cómo que un brazo? Sí, un brazo Sí, te puedo dar un brazo Primero vamos a la cápsula Y después hablamos de eso ¿Vale? Tú sígueme Madre mía Ahora le debo un brazo a la bruja Eso realmente no sé cómo lo voy a hacer Ya después A ver qué hago Ahora de momento la tengo que llevar A ver qué pasa Kelly, Kelly, Kelly Ya está ¿Qué haces tirando oro? Clemente Ya llegaste Ven tantito, ven tantito Dime, ¿qué pasa? Es que lo que pasa Que para que viniera el nuevo Pues digamos que negocie Una cantidad de dinero Que pues yo no tengo Pero le dije Que tú le ibas a dar Más dinero Pues no te imaginas Lo que negocio yo con la bruja Si yo soluciono tu problema ¿Tú solucionas el mío? Eh ¿Qué problema es el tuyo? Bueno, trato hecho Dos pues lo hablamos Vale, corre, corre Eh, a ver, a ver Por favor Uno en cada cápsula Vale ¿Dinero? Sí, sí, sí Pues vale Que sigue dándole dinero Eh, bruja, ven No, no, pues Bruja, tú aquí ¿Qué? Que tenía que darle Y yo también ¿Qué era donde? Aquí, aquí, aquí Vete aquí Vale, pero acuérdate del trato Sí, 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 sí Tranquila, tranquila Tendrás tu trato Clemente, ¿qué trato? Tranquila, vale Eh, deja ya de darle dinero Noob Ya está ahí Demasiado dinero Después te di más Hola, dinero Sí, sí, sí Luego, luego Vale Ahí, ahí Muy bien Te cuesta Pero no entiendes Vale Ahora todos quietos Y le voy a dar rápido al control Kelly, después de lo que sale A lo mejor tenemos que salir Un momento rápido ¿Vale? Vale Y sin mirar atrás Hazme caso Será lo mejor Porque le debo mucho dinero Al noob Y un brazo a la bruja Un brazo ¡Tres! Silencio, Kelly Vale, vale, ya está ¿Uno por 100? Madre mía, claro Entre uno que es medio tonto Y otro Y otra que es malvada ¿Qué iba a salir? Pues el amor es imposible Ahora ¡Corre, Kelly! Que le debo muchas cosas ¡Corre, corre! ¡No, mamá, Dios! Eh, Kelly Creo que ya se han ido Así que habrá que tener Mucho más cuidado Por donde estamos Lo mío es fácil, Clemente Como que un brazo Deje que tuvieras cuidado Había que traerla Había que traerla De alguna manera Y bueno Estamos los dos en esto Así que A ver Antes de que nos pillen Nos podemos divertir Un poco más Así que ¿Qué podemos hacer ahora? Lo del loop y la bruja Ha sido muy gracioso Podríamos intentarlo Con otras personas Sí ¿Qué te parece Si cada uno Trae unas personas Completamente diferentes Y los juntamos? En plan sorpresa Al azar Claro Vale, pues yo voy a poner Una persona Que no sepas tú Y a ver si así hacemos Que tengan compatibilidad Vale Pero tú traes al chico Y yo traigo a la chica Vale Pues aquí en 5 minutos Vale Sí, perfectamente ¿A quién voy a traer? Va a costar mucho A traerlo aquí Pero creo que puede ser Muy gracioso Ya que es una persona Que no pega con nadie Bueno Voy a traer una persona Que Clemente Odia bastante Y que seguramente Cuando la vea Se va a molestar Mucho conmigo Es una idea Excelente Y aquí estoy Si estoy aquí Creo que ya sabéis Quién es No, exacto El policía Ahora solo falta Convencerlo A ver, policía ¿Y qué pasa? Necesito que venga conmigo Urgentemente ¿Y eso por qué? ¿Ha habido algún asesinato? ¿Denuncia? ¿Delito? ¿O accidente? No Es para hacer una prueba Le estoy buscando novia ¿Qué es más importante Que el amor? ¿Me estás vaciando? ¿Quieres que te metan a la cárcel? ¿Y me perras? No, no, no A eso sí quiere A eso sí quiere Espera, espera, espera Espera, espera, espera Quedar detenido Ahora se va a ir a la cárcel Ahí va a divertirse mucho Con la pura Espera, espera No, no, no No puedo ir a la cárcel No puedo ir a la cárcel No, no, no Bueno, si no lo puedo traer Al amor Que me persiga Y lo traeré hasta allí Policía A ver si me atrae capaz Venga Ven aquí Estás detenido Moleante Vale, vale Solo lo tengo que llevar hasta allí Bueno, ya llega a la casa Creo que ya sabrán Qué casa es Andrea ¿Qué es esto? Estoy escondida Para encontrarme Sigue los carteles ¿Pero qué está jugando? Estoy en el caldero ¿Qué caldero? ¡Hola! ¿Andrea? ¡Me has encontrado! ¡Has sido la primera! ¿Pero cuánto tiempo llevas jugando, Andrea? ¡Eh! Dos días, catorce horas Y nadie me había encontrado Ay, Andrea Eso es bastante triste Pero bueno A ti te gusta el amor, ¿no? Sí Es muy bonito En corazones Y todo Bueno Tengo algo perfecto para ti Que seguramente te va a gustar ¿El qué? Es que el amor es rojo Mi color preferido Bueno, Andrea Clemente Instaló una máquina del amor Te vamos a poner una persona La que tú quieras ¡Conelo! ¡Conelo! ¡Quiero que sea conelo! ¿Conelo? Sí Sí ¡Vamos, corre! Sí Sí, sí ¡Va a estar el amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy amor! ¡Sí! ¡Kali! ¡Ya traigo el mío! ¡Clemente! ¿Qué es esto? Eh, yo he traído al policía ¿Qué es esto de aquí? Estéis detenidos por montar este negocio Es ilegal Eh, policía, policía ¿Ilegal? No, 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 no Ilegal no Espera, policía Se tiene que meter aquí Y después Espérate, ¿tú has traído a Andrea? ¿Kali? Eh, sí Lo traí Espera, ¿qué es todo esto? ¿Dónde está Elo? ¿Cómo que Elo? ¿Kali, qué es esto? ¡Yo lo he detenido! Eh, parar, parar, parar No estoy entendiendo nada Hay mucho caos Parar Yo tampoco entiendo lo tuyo, Clemente A ver Necesitamos que Andrea se meta ahí Y el policía ahí Yo no me voy a meter a algún lado Tú estás detenido Y yo tampoco Yo solo me pongo la máquina del amor con Elo Dios santo Llamarte de ustedes dos Se van a meter los dos en cada máquina ¿De acuerdo? ¿Qué miedo me dio Kali? Yo la amanecería Está loca Métete Vale, vale, vale Baja el arma, baja el arma A ver, me pongo en esta Vale, yo también ¡Perfecto, Kali, ha funcionado! ¡Qué grande eres, vale! Pues ahora le voy a dar a la máquina A ver qué porcentaje sale Aunque es una combinación un poco Extraña Chucky, vas a ver Que ibas a traer el policía Y yo Andrea Pero bueno, no pasa nada Eso ha sido lo gracioso de todo esto A ver qué sale Vale, trae los uno Vale, vale, vale Ahí está calculando A ver qué porcentaje son Un 70% Policía Andrea Pueden ser novios ¿No? Un 70% es un porcentaje muy elevado Claro ¡No, yo solo soy novia de Elo! ¡Te voy a matar, raya! ¿Cómo estás decidido? Ven aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Kali, ayúdame! ¡No puede ser! ¡Qué maldita sea el policía! ¡Que me han cerrado! Al final me la ha podido atrapar ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! ¡Hay alguien que me pueda ayudar! A ver, ¿en qué se le estará, Clemente? ¿De Tim? ¿Marín? ¡Ayuda! ¡Ayúdate! ¡Oh, en esa! Bueno, está bien ¡Ayuda! Hay alguien Espera, estoy escuchando algo ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¡Kali! ¡Kali! ¡Sí! ¡Has venido a recetarme! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, antes de que venga policía! ¡Corre, apúrate! ¡Ya! Pero, ¿y tú por qué has tardado tanto en venir a por mí? ¡Ah! Porque tenía que quitarme a Andréa encima Y todo esto ha sido por tu culpa Eh... Yo nunca dije que trajeras a un policía, ¿eh? Bueno, eso es verdad Bueno, pues como ya te ayudé de salir a la cárcel Me debes una cosita ¿Cómo que te debo una cosita? Pues claro ¿Crees que fue fácil sacarte de ahí? Claro que no Pues yo lo vi muy fácil Pero, bueno, a ver Tienes razón Me has sacado de la cárcel Y yo fui quien tuvo la idea de molestar al policía Así que, vale, a ver ¿Qué quieres a cambio? Bueno Como tu máquina aún sigue en el parque Y aún conserva el control Pues, ¿qué te parece si hacemos una última cosita? Ah, bueno, vale Pero tú y yo ya dimos como que solo somos amigos De un 50% Ya lo sé No conmigo, baboso Ah, vale Para bien que yo elija Vale, va Vamos y acabemos rápido con esto Que quiero ir a casa Vale, ya estamos aquí Eh... ¿Dónde está esa persona? Oh, cierto Se me olvidó marcarle Dame un segundito A ver... ¿Dónde está? Aquí está Hola Hola Ya tengo todo listo para que vengas al parque Vale, ya voy Hola Hola ¿Qué, qué, qué, qué? Kelly, ¿qué haces con la fanloca? Hola, Clemente ¿Qué tal es todo? Eh, bien, muy bien, muy bien Pero, eh, ¿qué haces tú aquí? Eh, Kelly me había dicho Que íbamos a meternos en una máquina del amor Tú y yo Eh... ¿Kelly? Así es, Clemente Te vas a meter con ella Eh... Bueno, pero ¿por qué te lo debo, eh? Pero, corre No me sigas tanto Ponte ahí, fanloca Ya verás Esta máquina va a dar de que no somos compatibles Así dejarás ya de molestarme Pero, Isida Que somos amor para siempre Te casarás conmigo Eh... No Nunca Tu pantalla Claro que sí lo hará Claro que sí lo hará ¡Eh, no! Métete a la máquina más pronto A ver, métete ya a la máquina Así que vamos rápido con esto Si es que seguro que iba a dar que no somos compatibles ¿Cómo voy a tener yo a volver de compatibilidad con ella? A ver Vale, doy al botón, Kelly Vale A ver, está calculando Seguro que va a salir nada ¿Qué? 99% ¿Cómo? ¡Oh, Clemente! ¡Oh! Son bastante compatibles No, 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 no Está rota la máquina Está rota la máquina No, eso significa que tú y yo vamos a ser novios Para siempre No, no, no No vamos a ser novios ni nada La máquina está rota Hay que destruir la máquina Clemente ¿A poco sí te gusta tanto la pan loca, eh? Destruye la máquina La máquina Destruida Ya está Esa máquina estaba rota Pero somos almas gemelas Podemos ser Que no, que no Todo por tu culpa, Kelly Ya verás No, 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 no Dejarme en fondo Ayúdame No va a dejar de perseguirme Se piensa que somos almas gemelas o algo Pero si tú crees que es mentira Dale like Así me ayudarás A que no me persiga Durante toda mi vida Y coméntame A quién te gustaría ver en la máquina Para saber si son compatibles Y suscríbete Hasta la próxima Que no voy a ser tu novio ¡Déjame!